Quien la conoce lo sabe bien. Puedes irte de la guarda, pero a guarda nunca se irá de ti. Mucho más si amas el balonmano y has experimentado desde dentro de la pista lo que supone a Sangriña, el guardés y la pasión por el juego que se respira en cada rincón del pueblo. Seguramente por eso, la selección española decidió iniciar aquí su camino hacia los Juegos Olímpicos de París. Y las ex guardesas Paula Arcos, Paulina Buffon, Jennifer Gutiérrez y Carmen Campos, de vuelta a este lugar en el que alguna vez fueron felices, lo celebran. Hemos estado con ellas en la concentración para que nos lo cuenten. Bueno, Pauli, en tu caso estás ahora en el eterno rival del guardés. Es un poco diferente. Pero ¿cómo es de especial volver para ti aquí, en este caso con la selección española? Bueno, para mí estar jugando ahora en Porriño no tiene nada que ver. He vivido con mucho cariño volver a entrar en la Sangriña, que además la reforma ha sido preciosa y me ha traído muy buenos recuerdos. Cuando estoy aquí no pienso en lo que hago en el equipo. ¿Qué supuso guardes en tu carrera? Pues para mí fue una etapa de muchísimo crecimiento personal y deportivo. Fueron años en los que empecé a adentrarme en el alto rendimiento. El grupo, el club y José eran muy exigentes con eso y me sirvieron para crecer y bueno, también para mejorar. Eran años para mejorar. Y como única, vamos a decir gallega, entre comillas, que tenemos en la selección, ¿qué esperas o qué sensaciones tienes de cara a entrar a esa lista final para París? Bueno, la verdad es que no pienso mucho en eso porque creo que no es productivo en la cabeza de un deportista. Estoy centrada en entrenar, en aportar lo máximo al grupo y si después estuviese, pues sería la hostia. Bueno, Carmen, tu caso, como el de algunas de tus compañeras, guardes sirvió de algún modo de catapulta, te fuiste al balonmano extranjero y ahí sigues. ¿Cómo viviste esos años de despegue de tu carrera deportiva aquí en Guardia? Pues para mí, como bien dices, la Guardia fue un poco el tránsito entre quizá deporte más bien amateur y deporte profesional como se le conoce. Así que es verdad que aquí tuve la suerte de competir con jugadoras que en ese momento también estaban en el top de Europa, como Nayara, o sea, jugadoras que tenían muchísima experiencia. Y el poder entrenar con ellas todos los días al máximo rendimiento con Prades, que al final nos exigía y nos exprimía al 100%, ¿no? Al final me hizo darme cuenta que sí, que eso me gustaba y que era lo que quería perseguir y que tenía que dar un saltito más en mi carrera. Bueno, muchas veces hablamos de los cambios en el extranjero a nivel negativo hacia la Liga o hacia España. Yo te pregunto, ¿qué cambia de vivir en la Guardia a vivir en Francia o vivir en Dortmund desde el punto de vista positivo? Bueno, depende de dónde lo mires, ¿no? Porque yo en la Guardia fui muy feliz viviendo, creo que es un pueblo que tiene todo para vivir. Yo en mi caso también tenía coche, entonces sí que también podía mover Vigo o Porto, ¿no? Pero yo sí que estuve muy feliz viviendo aquí como tal, o sea, yo tenía una balanza en todo en general. Pero sí que es verdad que lo deportivo, por suerte o por desgracia, todavía nuestro país no está al mismo nivel que tenemos en el extranjero. Y sí que es verdad que lo que a mí me ofrecía Francia o en este caso Alemania, donde estoy ahora, a nivel de condiciones no tiene nada que ver. O sea, nosotras, tanto cómo entrenamos, las instalaciones, las condiciones no solo salariales, sino deportivas, de vivir solas, ¿no? Esos son cosas que a lo mejor aquí en España todavía no tenemos, por desgracia, y creo que es algo en lo que todavía podemos ir poco a poco. Estamos mejorando, ahora estamos teniendo la asociación de jugadoras que creo que también está ayudando mucho, pero creo que son pasitos que se van dando y que todavía nos queda mucho camino que recorrer. Claro, claro. No sé si habías vuelto por aquí desde que te fuiste, si es así perfecto, y si no te pregunto, ¿qué supone o qué recuerdos te están viniendo a la mente estos días aquí? Pues yo estoy muy feliz de estar aquí porque no me pude despedir en condiciones, porque justo vino la pandemia, y para mí fue muy triste tener que irme en esas condiciones, no poder despedirme de la guardia en Asagriña jugando, pero estoy súper feliz de volver, de poder volver a la pista, encima el pabellón está renovado, es como, sigue siendo tu casa, pero un poco más moderno, y luego pues según vamos paseando por aquí, las veces que hemos venido a la playa a tomar el sol, tener Portugal enfrente, que también íbamos muchísimas veces, la verdad que sí, y luego también tenemos una actividad en el monte, y también me hace mucha ilusión volver al monte, para mí son todos recuerdos bonitos porque yo estuve muy bien aquí. Claro que sí. Bueno, Jenny, tienes una carrera muy dilatada en el balomano europeo, te vas ahora a Esgovenia, estuviste en Romania, o estás todavía en Alemania, ¿qué supuso esa temporada 2017-2018 para ti aquí en Aguarda, a nivel de lo que vino después? Bueno, la verdad que para mí la llamada del guardia en aquella época fue súper chulo, venían de ser campeonas de liga, creo que era dar un salto en mi carrera deportiva, ya que había salido de casa, pero siempre quedándome cerquita, y aunque lo había disfrutado mucho, pues lo cogí con mucha ilusión, porque era irte al campeón de liga en ese momento, entonces, muy muy guay. Ahora, en este momento, habiendo estado en tantos países, habrás conocido diferentes culturas, diferentes enfoques de la vida, pero en aquel momento, entre Algeciras y Aguarda, imagino que hubo bastante choque cultural, ¿no? Sí, claro, yo estaba en Málaga, pero no deja de ser Andalucía, no dejamos de estar uno al lado del otro, y sí, al final, lo que más me costó un poquillo acostumbrarme fue el clima, el tiempo, pero por lo demás, todo genial, ¿eh? ¿Qué recuerdos tienes de la gente? Porque también, después de tantos años, volver aquí, no sé si has vuelto a ver a gente que conocías entonces, aficionados, etcétera. Al final, hemos tenido la suerte de que la Selección juega en varios puntos de España, hemos estado también aquí en Galicia, aunque no haya sido en Aguarda, y los aficionados del guardia son conocidos, ¿no? Y van a todos lados a apoyar a la Selección, y la verdad, cuando los veo, te traen muy buenos recuerdos. Me considero una jugadora muy emocional, y a mí el jugar cada partido con la grada llena y ese ruido, era algo que no se me va a olvidar y que lo agradezco infinitamente. Tiene una pena que no haya un amistoso aquí, en estos dos bloques de... Sí, ah, bueno, ahora mismo no, pero nunca digan nunca que la Selección seguirá. Bueno, Paula, te fuiste hace los años de Aguarda, pero me consta que mantienes amistades aquí, que has venido de visita, tú te fuiste de Aguarda, pero Aguarda no se fue de ti. Totalmente. La verdad que para mí Aguarda ha sido mi casa, fue el primer sitio que salí siendo más pequeña, porque no puedo decir joven, la verdad, siendo más pequeña, y la verdad que ha marcado, tanto en mi carrera deportiva como personal, un antes y un después. Tuve mucha suerte de que Prades, pues al final me diese ese protagonismo, y poder ir metiendo cabeza en la Selección, en... Bueno, ir dándome a ver a otros equipos en España, y la verdad que, me repito, para mí fue un antes y un después. Sí, viniste con 18 años, si no lo recuerdo mal. ¿Qué esperaba, qué espera una chica de 18 años, que nunca salió de casa, de venirse a la otra punta de España hoy día? Bueno, yo es que encima Guardés siempre la había tenido como, bueno, venía cuando Jenny se vino de ser campeón de liga, y si no siempre estaba entre el primero, tercero, cuarto, como mucho, entonces, en ese momento, la verdad que Guardés para mí era un equipo top, entonces haber recibido la llamada tan pequeña de un equipo así, para mí fue súper emocionante, y esperar, bueno, esperaba crecimiento, pero no esperaba tener tanto protagonismo como tuve, entonces, tengo que decir que para mí fueron dos años súper positivos, de muchísimo crecimiento. Una más, no, desgraciadamente no lo vamos a oír, porque no va a haber amistoso en este bloque de preparación, pero aún es día de hoy que en cualquier partido de liga, en la grada, se canta, hemos venido a ver a Arcos y el resultado nos da igual. Bueno, ¿qué significa eso para ti después de estar fuera dos años? Bueno, yo lloré mucho cuando me tuve que despedir de esta afición, porque me considero como Jenny, una jugadora que vibra en la pista, que le encanta celebrar, como muy valiente dentro de la pista, y la verdad que, me repito, como dice Jenny, que jugar con un ambiente así en casa, y animando y remando a tu favor, siempre es súper positivo, te hace ser de sangre caliente, te hace que, aunque sean más frías en la pista, te hace motivarte, te hace, y la verdad que a mí, yo los llevo siempre conmigo, y nada, me encanta la afición que tienen, y se puede decir que es la mejor afición de España, claramente. Y la última, casi para las cuatro, si cae una medallita, yo creo que deberíais volver aquí, a modo de promesa, para celebrar que fue el primer paso. Para una buena mariscada. Por una mariscada, lo que sea, eso. Pues que así sea, chicas, gracias por estar con nosotros. A vosotros. ¡Gracias!